¿Qué se siente estar de nuevo concentrado y tener la posibilidad de estar en el grupo que va a ir a Paraguay en busca de un buen resultado contra Libertad? La verdad que este momento lo esperé mucho tiempo, así que pude recuperarme de la lesión del quinto metro terciano y ahora recuperarme del golpe de la rodilla que tuve semana previa al partido de Tigre. Estoy muy feliz por ser nuevamente concentrado y participar de la lista que viaja a Paraguay a buscar un buen resultado como dijiste vos para venir a definir la serie acá con mucha tranquilidad. ¿De dónde te agarraste en los momentos más complicados, más tristes, cuando te enteraste de la lesión, de la operación, para seguir peleando y volver lo antes posible? La gente que me apoya, que me quiere, que está constantemente conmigo, mi familia principalmente. que fue la principal porque la pasé muy mal, estaba muy triste. Después obviamente los compañeros que en el día a día, bueno, yo hasta con yeso tomé la decisión de venir, de tratar de hacer el mayor esfuerzo en kinesiología con los aparatos que podía utilizar y bueno, estuve constantemente con ellos también en la pretemporada, así que gracias a ellos también y bueno, a los médicos, a los profes y bueno, a mi representante también que estuvieran encima mío. ¿Qué tan importante es en el proceso de recuperación de una lesión, entregarse al máximo y hacer todo este trabajo invisible, kinesiología, descansar, alimentarse bien, más allá de que uno, por supuesto en tu caso, tendrás ganas de estar en la cancha y con la pelota? Sí, sí, es muy difícil, muy difícil porque bueno, el trabajo de uno es jugar, estar dentro del campo. Cuando pasan estas cosas por ahí, te sentís mal, sentís que te falta algo, pero bueno, lo pude ayudar muy bien. Ahora puedo decir que se pasó rápido, pero bueno, en el transcurso de la lesión pasaba lento, pero bueno, por suerte ya pasó, ya quedó atrás, del pie estoy muy bien, ya no pienso en eso, pareciera que no me hubiese pasado nada, así que estoy muy feliz por cómo se curó, por cómo salió todo, así que nada, ahora aprovechando esta nueva oportunidad y bueno, tratar de dar lo mejor como lo venía dando antes de lesionar. Desde que te tocó debutar en primera no habías tenido estar tanto tiempo parado por una lesión, ¿cómo estás en lo que respecta al ritmo de juego? ¿Pudiste ya hacer fútbol? ¿Te sentís bien como para poder jugar un rato en Paraguay? Sí, sí, en estos días hicimos fútbol, así que me sentí muy bien, muy cómodo, por ahí en las rodillas dolores normales de lo que fue el golpe, el traumatismo que tuve, así que hablando con los médicos, ese dolor me va a durar un mes más o menos, hasta que el ligamento nuevamente se estire y se fortalezca, así que estoy muy tranquilo, muy bien y muy feliz porque bueno, me siento muy bien de lo físico también, porque me he alimentado bien y he cuidado mi cuerpo durante la lesión, así que estoy muy feliz por eso también. Te tocó ver este último tiempo del equipo desde afuera, mucho se habló de los partidos en los que no salió el gol, en los otros partidos en los que el rendimiento no fue tan bueno, ¿cómo crees que llega el equipo en general, más allá de tu situación, a esta serie con libertad? Bueno, esta semana estuvimos trabajando en eso, haciendo hincapié en tratar de ser un equipo ofensivo, que ataque por las bandas, que llegue con mucha gente al área, tratar de buscar el gol constantemente, estamos creando muchísimas situaciones, nos está costando convertir y bueno, estamos en deuda también, necesitamos crear más juego en el medio, asociarlo más con los delanteros y tratar de seguir con el arco en cero, que es lo que pretende el entrenador y después a partir de eso conseguir goles en el arco rival, que bueno, es lo que nos va a llevar a ganar los partidos. Para jugar te vas a tener que competir con Licha y con Triberio, ¿es una motivación tener dos jugadores de jerarquía con los que pelear el puesto? ¿Cómo vivís esa situación? Sí, sí, obviamente a mí me pasó ya cuando tenía Diego, tenía Lisandro, tenía Gustavo, después apareció Roger, entonces eso para mí en el día a día me sirve muchísimo, porque bueno, tener dos delanteros de jerarquía hoy en día en el plantel, con este nivel nos sirve mucho, así que para mí es fundamental para en el día a día entrenarme de la mejor manera, al 100%, superarme y bueno, yo que vuelvo a una lesión, eso me exige a exigirme más de lo que voy dando para tratar de conseguir un lugar en el equipo titular. Después de la lesión, ¿te ilusiona volver y que Racing esté con la posibilidad de ser protagonista en un torneo internacional? ¿Cosa que no se da hace mucho? Sí, sí, estamos pensando en eso, si bien el torneo es largo, van pocas fechas, también estamos mentalizados en eso, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de jugar nuevamente un torneo internacional, entonces estamos muy bien preparando ese partido para tratar de sacar un buen resultado y bueno, seguir ilusionados porque bueno, es un torneo que tenemos mucha confianza, estamos con el objetivo claro, así que vamos a darnos mejor para tratar de pasar los dos. ¿Ya estás imaginando los goles que van a venir? Sí, sí, la verdad que tengo muchas ganas primero de sumar minutos, de sentirme otra vez cómodo dentro del campo con mis compañeros y tratar de estar de la mejor manera para que eso que vos decís vuelva a ser.